¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Lerego, lerego, lerego! ¡Lerego, lerego! A ver, mi niño prodigio, porque todo el mundo baila como quiere. ¿Cuál es la manera oficial de lerego? Lerego, lerego, lerego. Ya ves. Lerego, lerego. Conchis, 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 conchis. ¡Bienvenido, niño prodigio! Igualmente. Buena vibra para ti, ese premio. Estás ya preparado. Vente, acheraste para acá. Para que pongas atención. Bueno, les cuento que hoy, al mediodía, la luna ingresa en cáncer. Así que hoy se estimula el deseo de estar como con sus seres queridos. Así que protejan a los suyos, cuídenlo, y díganle cuánto lo quiero hoy en día para estar en familia. Y el hogar y la familia se verán estimuladas, como les estoy diciendo. Así que hoy les traigo mis consejos para que te favorezcan como cada día que aquí estoy. Aries. Ese voy yo. Ahora todo lo que te pareció difícil ya quedó atrás. Ahora tú le dices a todo, ale, ale, ale. Ahora tus relaciones sentimentales se tornan como más serias. Ajá. Así que ya tú sabes. Ajá. Tauro. Tienes que dar un poco más de ti, pero ten cuidado que no tomen ventaja. Ya sea en tu trabajo, en la casa, también en la parte de la comida. Tienes que moderarte por problemas del estómago en esta semana. ¿Con qué razón? Gémenis, hoy diga arriba el amor, porque el amor florece para ti en tu vida nuevamente. Aunque tú dices muchas veces, no, ya yo no creo en el amor, date una oportunidad. Así que póngase donde el capitán la vea, o te vea. Cáncer. Cáncer. Todo lo relacionado con la familia, ahora se integra, se salta para ti. Vas a tener el deseo de celebrar con ellos, y si puedes vete de compras. ¡Ay qué padre! ¿Por qué no me toca a mí? Leo, comunica tu verdad, pero hazlo con diplomacia, con táctica, ya que estará un tanto como agresivo, con un poquito dominante en este día. Recuerda que con cariño todo se logra. Virgo, contrólate, porque hoy te tendrás como tentaciones de comprar aquello que te gusta, y que te puedas deslumbrar fácilmente. Prepárate, porque te vienen unos gastos como inesperados y tienes que estar ya preparadito. Libra, tienes éxito de tu lado, así que trata de ponerte al día haciendo las cosas que tienes que hacer, y quiero que te pongas en tu mente que todo propósito tú lo vas a lograr. Así que mucha suerte en eso. Scorpio, ahora volverás a creer en ti. Presta mucha atención a las señales que te envían los ángeles de luz, porque te van a iluminar, y esas puertas que tú sentías que estaban cerradas, se van a abrirte en fe. Sagitario, ahora tendrás más libertad, y esto te hará sentir como más seguro. Tienes que salir un poco a divertirte, olvídate de la preocupación y disfruta de la vida. Capricornio, para ti llegan reconocimientos en el plano personal, y estarás en una posición, yo diría como importante, de prestigio, que estará relacionada ya sea con tu trabajo o tu profesión. Acuario, aprovecha que es un buen tiempo para ampliar tus fronteras, atrévete a lo que nunca te atreviste, lánzate sin miedo, porque yo siento que tú has madurado y has aprendido tu lesión, lo sé. Visis, a pesar de todo lo que tú has pasado en la vida, tú eres una persona de temple, tienes un espíritu resistente, capaz de soportar mucho, así que confía en tus decisiones que serán aceptadas.